Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Oportunidades. Les saluda Dinora Escobar. Nos trasladamos hasta la Escuela Técnica del Ejército, ya que queremos que todos nuestros amables televidentes conozcan toda la oportunidad que brinda de capacitación y de formación técnica a la juventud hondureña, específicamente a los jóvenes que están prestando su servicio militar, voluntario y educativo, tanto del Ejército como de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea Hondureña. Así que pues, acompáñennos. Y bien, iniciamos nuestro programa Oportunidades y nos acompaña el director de la Escuela Técnica del Ejército, el coronel de material de guerra, Wilfredo Castro, quien pues nos va a contar la historia de la Escuela Técnica del Ejército, de qué se trata esta gran organización que tiene la institución militar y pues cómo ha crecido. Actualmente pues tiene más talleres, tiene más oportunidades para la juventud de nuestro país. Coronel Castro. Muy buenas tardes, Dinora. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí poder estar ante este canal tan importante. Quiero mencionarle que la Escuela Técnica surgió a raíz de una necesidad del coronel retirado Absalón López Mendoza, de que el Ejército pudiera contar con una escuela que pudiera dar capacitación logística y técnica a sus integrantes. De esa manera, con una tesis hecha por mi coronel Absalón, es que se desarrolla la idea de poder construir la Escuela Técnica del Ejército. La Escuela Técnica del Ejército se inauguró en el año 1992. Hasta la fecha se construyó con ayuda del gobierno norteamericano a través del Cuerpo de Ingenieros y consta de cuatro edificios principales donde están las áreas administrativas, los talleres, lo que es el dormitorio de los alumnos. Y actualmente, después de 22 años, la escuela mantuvo un prestigio y sigue creciendo y manteniendo su capacidad para poder cumplir con su misión eficientemente, como le digo, después de 22 años de ininterrumpida labor. Así es. Son 22 años donde se han formado cientos de soldados, donde han salido capacitados, bien formados. Ahora están ellos incluidos en el desarrollo económico de la nación y esto es muy beneficioso para la institución y es de mucho prestigio, podemos decirlo. Así es, Dinora. Aparte de eso, también la escuela lleva a cabo dos carreras de técnicos universitarios en coordinación con la Universidad de Defensa de Honduras. Eso nos prestigia aún más a nuestra escuela, ya dándole una categoría universitaria. Y además de poder cumplir con su misión ya establecida de parte de la Constitución de la República, la cual es formar el recurso logístico de las Fuerzas Armadas. Así es. Mucha gente dice, bueno, la escuela técnica, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde podemos encontrarla? Porque está exactamente en los complejos militares, pero sí una dirección exacta donde pueden encontrar la escuela técnica. Bueno, la escuela técnica del ejército está ubicada aquí en la aldea del Guayabal, pero como dice usted, a la gente le es más complicado recordarle el Guayabal. Para mayor facilidad estamos a la par o contigo a lo que es el Megaparque Campo de Parada Marte. Así es. Mucha gente, pues, lo conoce a los que vienen a hacer ejercicios, pero siempre se preguntan, es un complejo tan hermoso, tan bien estructurado, ya tiene cantidad de años y aún así se mantiene su estructura física y cumple con todas las necesidades básicas para poder ejercer aquí los muchachos, perdón, poder recibir sus conocimientos, coronel. Así es, Dinora. Es un gran esfuerzo de todas las generaciones de oficiales que han pasado por la escuela técnica del ejército, haberla mantenido tanto físicamente como en cuanto a su calidad educativa. Y creo que para mí es un gran reto estar aquí al frente de la escuela en este momento, pues, me corresponde mantener el legado de excelencia técnica de hoy siempre que tiene la escuela técnica del ejército. ¿Cuántos talleres se imparte al año la escuela técnica del ejército? Así es. La escuela técnica del ejército imparte 22 cursos al año. Estos cursos tienen una duración promedio de tres a cuatro meses. Y al mismo tiempo, de determinadas especialidades se dan dos cursos al año. Damos un sinnúmero de cursos dividido en tres áreas, que es el área industrial, el área logística y el área mecánica. Cada una de esas áreas da aproximadamente entre cuatro a cinco cursos, destacándose en el área de mecánica automotriz, o en el área de automotriz lo que es la conducción de vehículos, lo que es mecánica automotriz. Posteriormente, en el área industrial, todo lo relacionado con soldadura, torno y fresado, enderezado y pintado de vehículos, electricidad residencial. Y tenemos otros cursos en el área logística, como es el básico de logística, reparación de armas de pequeño calibre, reparación de armas de artillería. También lo que es el curso de explosivos y municiones, administración de almacenes. Damos también los cursos de computación. Damos dos carreras universitarias, que es el técnico universitario en telemática militar. Damos también el técnico universitario en mecánica motriz. Y al mismo tiempo, también damos los cursos de auxiliares de enfermería. En este momento, tenemos simultáneamente tres cursos de enfermería. El primer curso está ya en su última etapa, ya próximo a graduarse. El segundo curso ya se encuentra realizando su práctica profesional en los diferentes centros hospitalarios. Y el más nuevo, que tenemos dos meses de haberlo comenzado, pues está en lo que es su instrucción, que durará un año. Su instrucción teórico práctica que se ha realizado aquí en la Escuela Técnica del Ejército. Y hablando sobre el curso de enfermería, es uno de los que llama más la atención, porque aquí entra personal civil a capacitarse, al igual que nuestros soldados. Así es, Dinora. Este es un curso muy bueno. Le da la oportunidad al personal civil, tanto al personal civil como al personal militar, para venir a aprender una carrera que realmente es muy necesaria en un país como el nuestro. Lo importante, Dinora, es que cuando se gradúan nuestros alumnos, la demanda es bastante alta y son aceptados inmediatamente en todos los centros hospitalarios del país. Nosotros realizamos prácticas en el hospital militar, en el hospital escuela, en el seguro social y en otras clínicas. Y prácticamente una vez que ellos salen graduados, pues inmediatamente se quedan a donde ellos realizaron su práctica profesional. Claro que sí, eso es muy importante reconocerlo, ya que ellos vienen de una institución tan disciplinada. Y es la disciplina la que les permite a ellos ganarse un puesto y también ganarse el corazón de esa gente que trabaja en esos hospitales, porque tenemos entendido que ellos son muy cotizados, los enfermeros de la escuela técnica. Así es, Dinora. Recuerde usted también de que nosotros hemos apoyado con nuestros enfermeros cuando han habido crisis en el sistema hospitalario. Y ellos son muy reconocidos por su gran capacidad de trabajo, su espíritu y su disciplina principalmente. Además, también colaboramos con lo que es el programa de acción cívica militar del mando, apoyando a todas, todas las unidades de las Fuerzas Armadas con los auxiliares de enfermería, que son una pieza muy fundamental en lo que es el desarrollo de las brigadas médicas. Claro que sí. Y bueno, es uno de los cursos que tiene algún costo. Si es civil, ¿cómo pueden ingresar las personas a este curso de enfermería? Sí, el curso tiene un costo, tiene un costo, hay que pagar una mensualidad, pero es una mensualidad mucho más barata que las demás escuelas que existen en el ambiente externo de las Fuerzas Armadas. Entonces, realmente ofrece una buena oportunidad para que los jóvenes, la juventud pueda especializarse en un área que realmente tiene mucha demanda laboral. Así es. Y también, pues, otra de las novedades es el curso de cocina, que es también muy importante, ya que, como usted dice, pues, todos los días nos alimentamos, la gente que tiene un negocio de comida regularmente le va muy bien, porque, pues, se está dando mucho dinero y ese es también uno de los objetivos de la escuela técnica, que los jóvenes puedan agenciarse de un dinero honradamente y puedan salir cuando, una vez egresados de la escuela técnica o una vez egresados de la institución, y poder poner su negocio. Fíjese, Dinora, que este curso nació a raíz de una iniciativa de mi general Díaz Zelaya. Existía una, bueno, existe todavía una demanda de contar con personal militar como cocinero, en lo que son los diferentes destacamentos fronterizos, en lo que son los destacamentos de protección del bosque, y esa fue la idea que hizo surgir este curso de cocina. En la actualidad, el curso de cocina capacita a los estudiantes para poder elaborar un sinnúmero de platillos nacionales. Al mismo tiempo, pues, otro tipo de platillos que son exóticos, ¿verdad?, que incrementan el valor de este curso. Al salir de la escuela técnica del ejército, ya estos alumnos, ya, pues, prácticamente pueden trabajar en una cocina de cualquier unidad militar, y poder, este, elaborar los alimentos para que puedan ser servidos al personal de soldados. Así es, y es que también vamos a destacar a los instructores que la escuela técnica tiene, eso es muy importante reconocerlo, coronel, el equipo con el que usted cuenta para instruir estos muchachos es muy valioso. Sí, Dinora, en efecto, el alma de la escuela técnica del ejército es la instrucción. Contamos, por los momentos, con un personal de un cuerpo de instructores bastante capacitado, con la mayoría de ellos con más de 10 años de experiencia, así como el apoyo de los oficiales de planta de la escuela técnica del ejército. Todos formamos un gran equipo, ¿verdad?, dedicado exclusivamente, comprometidos a mantener los estándares de calidad de la escuela técnica del ejército. Es un equipo bastante permanente y que ha dado sus frutos, demostrando a través de estos más de 20 años, la gran cantidad de alumnos graduados que han salido de la escuela. Bien, pues, nosotros sabemos que la escuela técnica del ejército es una institución insigne, el ejército cuenta con esta gran oportunidad de poder capacitar a sus soldados. ¿Cómo un soldado puede ingresar a la escuela técnica? ¿Cuáles son los requisitos, coronel? Dice que realmente las puertas están abiertas para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, realmente en las unidades ellos son seleccionados después de recibir una invitación de parte del Departamento de Organización, Operaciones y Destramiento del Ejército y son escogidos dependiendo de sus habilidades, de su comportamiento, de sus deseos de superación, todo esto lo ven los comandantes de las unidades y posteriormente ellos son enviados de sus unidades de origen para la escuela realizar los cursos y de esta forma ellos pueden obtener los beneficios de poder tener una capacitación adicional en estas áreas técnico-logísticas. Usted habla de beneficios, una vez los jóvenes ingresan a la escuela técnica del ejército, además de la capacitación, ¿tienen otros beneficios dentro de esta escuela técnica? Así es, Dinora. En la escuela técnica, aparte de la capacitación técnica, pues también capacitamos al personal en lo que son los principios y los valores, haciendo técnicos que cuando egresan de la escuela técnica son observadores de los procedimientos, de las medidas de seguridad, de la disciplina y de las herramientas que les van a ayudar a ellos en un futuro para poder triunfar en su vida civil. Y pues también podemos mencionar que cuentan con un gimnasio, ellos tienen su alimentación, tienen su tiempo libre también para poder ellos descansar, donde dormir, o sea que tienen una cantidad de beneficios aquí dentro de la escuela técnica. Así es, Dinora. Nosotros hablamos con los estudiantes y les hacemos ver que ellos son personas realmente privilegiadas entre los demás soldados, porque en las unidades hay tanta gente que desea venir aquí a capacitarse, pero realmente no podríamos, aunque quisieran, no podríamos capacitar a todos los que así lo deseen. Entonces ellos son conscientes de que son personas privilegiadas y de que tienen que poner todo su empeño para poder adquirir los conocimientos que al final, pues, aparte de que no sirven como ejército, pues a ellos les van a terminar sirviendo el resto de su vida. Bien, Coronel Castro, nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de su programa. Oportunidades y para que conozcan sobre las personas que capacitan a estos muchachos y también los soldados, cómo se sienten, cómo ellos se manifiestan el orgullo al estar en la Escuela Técnica del Ejército. No nos cambie que ya regresamos. Fuerzas Armadas de Honduras Conoce todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras. Búscanos a través de nuestras redes sociales como Canal Fuerzas Armadas TV en Facebook Arroba Fuerzas Armadas TV en Instagram Por nuestras siglas Fuerzas Armadas TV en Twitter Y en YouTube en nuestro canal Fuerzas Armadas TV Honduras Además, visítanos en nuestra página web www.fuerzasarmadas.mil.hn Nuestra misión es mantenerte informado. No abandonar residuos que puedan provocar un incendio. En un espacio natural siempre es bueno seguir unos consejos para ser más ecológicos Y aún más para evitar un incendio forestal Abandonar residuos como botellas y objetos, papeles u otro material combustible que puedan acabar en tragedia Especialmente peligroso es fumar en un bosque o en sus alrededores No se deben arrojar colillas o serías ni siquiera en la carretera por la ventana de un automóvil Porque el viento puede transportarlas y activarlas Lo mejor es no fumar Pero si se puede evitar usar un recipiente para las cenizas Apagar bien la colilla y recogerla Recuerda, sin fuego no hay incendios Hola, ¿qué tal? Les saluda Katie Uceda Le invito para que vea los lunes y viernes Foro Militar La actualidad en voz de los protagonistas De 8 a 9 de la mañana Recuerde, aquí por Fuerzas Armadas TV Capacidad, igualdad, competencia, profesionalismo, desempeño y dedicación en el cumplimiento de las misiones Es lo que caracteriza a las mujeres militares en nuestras Fuerzas Armadas Gracias por continuar en su programa Oportunidades Nos encontramos en la Escuela Técnica del Ejército Y hablábamos con el Coronel Castro sobre todos los beneficios y toda la oportunidad que brinda la Escuela Técnica a la juventud A los soldados de la institución militar que sirven a nuestro pueblo hondureño Y pues también al personal con el que cuenta Hay instructores, hay oficiales Hay una gama de personas que son los que facilitan todos estos conocimientos a los soldados Así es Dinora Como le mencionaba anteriormente Las puertas de la Escuela Técnica del Ejército están abiertas a todo el personal que tenga la vocación O el interés de venir a capacitarse en otra área Que al final le va a servir de provecho para toda su vida Hay tantos ejemplos de estudiantes egresados de la Escuela Técnica del Ejército Que ahora tienen un taller de electricidad, tienen un taller de soldadura Se dedican al trabajo de pintar y enderezar vehículos Hay inclusive muchos de ellos que ya tienen su propio negocio de comida Y esto es de interés y de voluntad Poco a poco ellos llegan a ser personas en sus diferentes comunidades Que se convierten en factores multiplicadores Esa es la intención de la Escuela Técnica del Ejército Y la intención también del gobierno de la República Nosotros sabemos que estos son soldados privilegiados Los que se encuentran aquí en la Escuela Técnica del Ejército Vamos a pasar con nuestro compañero Eric Que nos acompaña el día de hoy en la Escuela Técnica del Ejército Y él ha conversado con los instructores Que son los que le dan el pan del saber a todos estos jóvenes Y se encuentra en el taller de soldadura Para que escuchemos de parte de estos instructores Cómo ellos imparten este saber a los jóvenes Muchas gracias licenciada Dinora Precisamente estamos en la Escuela Técnica del Ejército Estamos ubicados en el taller de soldadura Nos acompaña el instructor de soldadura Arnoldo Portillo Que nos va a detallar precisamente en qué consisten estos cursos de soldadura Soy el instructor del área de soldadura básica de la Escuela Técnica El curso de soldadura consiste en formar técnicos profesionales Al servicio de las Fuerzas Armadas Y obviamente después de que hayan cruzado su ciclo militar Ponerlos al servicio también de nuestra nación Igual en el área civil La carrera de soldadura tiene bastante demanda Y aquí formamos técnicos profesionales De las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas Como ser aéreos, navales y de nuestro ejército El curso de soldadura consiste en cuatro anexos Cuatro anexos El primer anexo es anexo A Consiste en darle a conocer al alumno lo que son la manipulación Y el manejo adecuado de las herramientas tanto manuales y eléctricas El segundo anexo es el anexo B Donde ya el alumno conoce parte práctica y teórica De lo que es el área técnica de soldadura Comenzar a soldar, comenzar a conocer diferentes tipos de electrodos Conocidos aquí en el área como material de aporte Tercer anexo ya es de otro tipo de soldadura Que va implementado en el curso Que es el soldadura oxiacetilénica El alumno también pasa por este otro tipo de conocimiento Que también en la vida civil es bastante cotizado El cuarto anexo ya es donde el alumno viene Y entra a lo que es una práctica profesional Los ponemos a la disposición de todas las unidades del ejército Para poder ir a realizarle los trabajos Tanto en las unidades como también los pueden traer aquí al taller Y aquí lo llevamos a cabo y después les hacemos su respectiva instalación En las unidades Una persona que realiza pues este curso Prácticamente para que está capacitado O sea que tipo de trabajo podría realizar ellos una vez culminado el curso Una vez graduado el alumno del curso de soldadura básica Está en la capacidad de realizar cualquier tipo de estructura De cualquier tipo de estructura metálica Ya lleva el conocimiento básico Y ha sido preparado de la mejor forma Y con todos los conocimientos que necesita un técnico Para poder realizar cualquier tipo de trabajo en el área ¿Cuántos cursos se realizan durante el año? Durante el año la escuela técnica en el área de soldadura Lleva a cabo tres cursos de soldadura Tres cursos Hasta el momento estamos culminando con el primer curso Y así sucesivamente vienen llegando los otros cursos hasta finalizar el año ¿Cuánto tiempo puede durar un curso de eso? El curso de soldadura dura cinco meses Cinco meses más un mes de práctica profesional que se les agrega a los alumnos Para que terminen de adquirir el conocimiento que van necesitando ¿Cuántas personas pueden ustedes capacitar durante estos cursos de soldadura? El taller de soldadura básica de la escuela técnica del ejército Tiene capacidad para albergar 23 alumnos aquí en el área de soldadura básica Esa es la capacidad del taller, el del aula taller de la escuela técnica del ejército Bueno, muchas gracias Hemos visto, hemos podido escuchar un poco de las impresiones que nos ha dado Arnauto Portillo Que es precisamente el instructor de soldadura Pues vamos a seguir con más entrevistas Para que podamos conocer un poco más de la escuela técnica del ejército Y bien, pues el taller de soldadura bastante estructurado Coronel, ellos han desarrollado muchas actividades en el taller de soldadura Y se ve el trabajo que ellos realizan Porque siempre dejan algo para la escuela técnica o para la institución Es así, Dinora Completamente cierto, el curso de soldadura es muy cotizado Al principio la escuela técnica del ejército se dedicaba únicamente a instruir al personal Pero posteriormente fueron saliendo trabajos de diferentes instituciones que lo solicitaban Y nosotros vimos la oportunidad de que este tipo de trabajo sirviera como ayuda de instrucción Para nuestros estudiantes Actualmente, prácticamente ellos pueden trabajar en cualquier área haciendo cualquier tipo de trabajo Ya la calidad de trabajo de la escuela técnica es reconocida a nivel Fuerzas Armadas Y nosotros apoyamos bastante a las demás unidades que nos soliciten apoyo de mano de obra calificada Para poder realizar un sinnúmero de trabajos en los que tenga que ver lo que es el trabajo en metal y la soldadura Estructuras metálicas, por ejemplo Todo eso tenemos la capacidad de poder llevarlo a cabo aquí en el taller de soldadura de la escuela técnica del ejército Así es, y también pues vamos a continuar reconociendo a los instructores Y ahora pues Eric conversa con el instructor de enderezado y pintado Que es otro de los talleres muy cotizados Ya que hacen una excelente labor estos muchachos realizando pues la pintura de los vehículos Y hacen una práctica profesional también al final para ellos poner ya todos sus conocimientos Y luego ya salir a las diferentes unidades y ellos trabajar para este tipo de actividad técnica Veamos Seguimos licenciada Dinora en la escuela técnica del ejército Pero esta vez estamos en el taller de enderezado y pintado Precisamente me acompaña en este momento el instructor del taller de enderezado y pintado Ronnie Cerritos Que nos va a detallar un poco en qué consiste este taller Bueno, pues yo soy instructor de enderezado y pintado Ronnie Danilo Cerritos Pues este taller consiste en la preparación de los soldados en enderezar y pintar un vehículo Por ejemplo aquí tenemos el área, ellos están reparando esta paila Lo que es soldadura La paila venía destruida Ellos la parcharon y la estaban soldando Una vez terminando la soldadura Se prepara lo que es la preparación de la base Y el flex para empezar a fletear el carro ¿Cuánto tiempo dura este módulo? Este módulo de soldadura Dura un mes, el curso de soldadura dura un mes ¿Aproximadamente cuántos cursos se imparten durante el año de enderezado y pintado? Se reparten dos cursos ¿Y cuánto personal ustedes están capacitados para capacitar durante cada curso? Ahorita tenemos 21, son 21 por curso 21 personas Si es importante que nosotros sepamos también para cuando una persona termina estos cursos ¿Para qué está capacitado? ¿Para qué tipo de trabajo está capacitado realizar? Pues ellos están en la capacidad de tanto como de soldadura autógena, soldadura eléctrica y enderezado y preparación de un vehículo Aquí podemos ver claramente cuando se está realizando la fase de... ¿De pintura? Esa es la fase de pintura, él está preparando una parrilla y la está pintando Esta fase de pintura, cuando ellos la preparan, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esto? La preparación de pintura son un mes también exactamente Cada módulo lleva un mes, tanto como soldadura, pintura, enderezado, un mes exactamente Entonces, ¿este módulo dura cuánto tiempo, medio? Un mes, el módulo de pintura, un mes ¿Todo el módulo dura un mes? ¿Cuántos módulos se imparten? Se imparten cuatro, tenemos el de soldadura eléctrica, el de autógena, el de enderezado, el de pintado Y los dos meses de práctica profesional, el curso dura seis meses Ok, bueno, muchas gracias, hemos podido ver un poco Hemos podido ver un poco todo lo relacionado al curso de enderezado y pintado Si es importante porque estos soldados también aprenden otras cualidades Pues pudimos ver anteriormente lo que era el taller de soldadura Donde aparte pudimos observar cómo ellos aprenden a soldar y salen capacitados a hacer todo este tipo de trabajo En esta ocasión, pues pudimos observar claramente cómo son los trabajos de enderezado y pintado de automóviles Cómo se trabaja, cuál es el proceso y cuántos módulos se realizan Vamos a seguir con más en la Escuela Técnica del Ejército Para que podamos observar cuáles son los otros campos que ellos trabajan y qué otros trabajos pueden realizar Regresamos nuevamente con Dinora y para que podamos observar aquí un poquito Vamos a seguir entrevistando Y bien, otro de los talleres cotizados, enderezado y pintado Sabemos que es un trabajo bastante caro afuera Y ellos aquí realizan este trabajo, hacen su práctica con vehículos Ellos aprenden haciendo, de eso se trata Así es Dinora, esa es la filosofía de la Escuela Técnica del Ejército Aprender haciendo Y siempre contamos con los medios Con la capacidad de los instructores y los medios de ayuda de instrucción para poder llevar a cabo este trabajo La capacidad y el conocimiento que tienen nuestros instructores al transmitirse a los estudiantes Pues le da la capacidad de poder cumplir un sinnúmero de trabajos Y un sinnúmero de apoyos a las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas Nosotros trabajamos bastante con el Ejército Nuestra mano de obra es solicitada también a nivel de otras fuerzas Y podemos decir que los trabajos realizados en Enderezado y Pintado del Ejército Enderezado y Pintado de la Escuela Técnica del Ejército Pues son reconocidos, ¿verdad? Fuera de las instalaciones de la Escuela Técnica Y bien, pues también queremos conocer otro de los talleres más emblemáticos de la Escuela Técnica Creo que es de los que se inició con la mecánica general Es un taller muy completo donde estos jóvenes tienen todo tipo de motores para ellos poder poner en práctica Los de camiones, de carros pequeños, livianos Y esto pues es muy importante, no cualquier escuela técnica tiene esta capacidad para que estos jóvenes aprendan Y vamos a escuchar las palabras del instructor que mi compañero Eric obtuvo Y que pues nos va a dar a conocer en este momento Así es Dinora, en este momento estamos ya ubicados en el taller de mecánica general Precisamente me acompaña Oscar Serrato que es el instructor encargado de este taller De la primera fase de este taller que nos va a detallar en qué consiste este taller de mecánica general Este mecánica general está compuesto por seis anexos Empezamos por los principios básicos Medidas, el tema de medidas con la herramienta especial Después pasamos con sistemas de freno, sistemas de suspensión Sistema de admisión, sistema de escape En este momento tenemos a los alumnos en el área, en el anexo de multicilindros Aquí miramos los motores de cuatro cilindros, seis cilindros y ocho cilindros Enseñamos a reparar motores, a calibrar válvulas y armarlos ¿Aproximadamente cuántos jóvenes instruyen ustedes en este momento? Ahorita tenemos 23 alumnos ¿Y cuántos módulos se realizan al año? Estamos sacando, son nueve meses Entonces estaríamos sacando como uno y medio al año Porque quedaría la mitad para el siguiente año ¿Cuáles son las expectativas? O sea, cuando un joven de estos, un joven soldado, pues termina, culmina su curso ¿Qué se espera de él? O sea, ¿cuáles son las capacidades de él? ¿O para qué está capacitado más que todo? Que pueda ser mantenimientos Mantenimientos ya sea en el área de los talleres de las unidades militares Y cuando ya cumpla su servicio militar, pueda desempeñarse en un taller afuera ¿Usted nos puede detallar un poquito con respecto a las fases que realizan durante el proceso de la instrucción? Ok, por ejemplo, ahorita con este motor que tienen aquí, este grupo, está en la armada del motor Ahorita ellos están impistonando el motor para después poner la culata y poner el cárter Entonces ya tenían prácticamente armado este motor En el siguiente motor, que es el anexo de la trompa que está al final Estábamos enseñando lo que es la calibración de válvulas Lo mismo estamos con el siguiente motor que está atrás de este grupo Que sería un motor de 8 cilindros Y el que está al fondo, a la mano izquierda, es un motor de equipo pesado Entonces ponemos motores de 4 cilindros, motores de 6 cilindros y motores de equipo pesado Entonces todos estos jóvenes tienen la capacidad, todos aprenden básicamente lo mismo Si nos interesa saber también cuál es el proceso que realizan ellos O sea, por ejemplo, aquí cuántas personas son las que atienden durante, ¿de cuántos son los grupos? ¿Cuántos están conformados los grupos? Los grupos, hay grupos señes, son de 5 y 2 de 6 Los grupos de 6, correcto Y los grupos de 5 Entonces, bueno, ya pudimos observar un poquito con respecto a lo que son los talleres de mecánica general Si es importante, pues como pudimos ver en los otros talleres anteriores Todo el tipo de capacitación que se le realizan a los soldados Y de esta manera, pues contribuir con ellos O sea, cómo se capacitan ellos para que puedan salir adelante por parte de la escuela técnica del ejército Y pues pudimos conocer un poco de todos los talleres que se imparten dentro de la escuela técnica Y regresamos nuevamente con usted, licenciada Dinora Un taller muy completo, el de mecánica ¿Dónde se obtuvo todo este equipo, coronel, para que estos jóvenes sean capacitados Y ellos puedan tener tanto conocimiento de diferentes tipos de motores, de vehículos Y esto, pues creo que no cualquier escuela técnica o no cualquier lugar tiene este tipo de instrucción Sí, Dinora, el equipo originalmente provino de los Estados Unidos de Norteamérica A través de la donación del grupo militar de los Estados Unidos Posteriormente, lo que es la mecánica automotriz Lo que es el desarrollo de los vehículos automotores Es un desarrollo continuo que va evolucionando año con año Entonces hay que estar renovando constantemente nuestro equipo Nuestros conocimientos para ser impartidos al personal de estudiantes Al comenzar la escuela técnica del ejército Su servidor fue el iniciador del área de motriz, automotriz Y, bueno, posteriormente, pues tuvimos que asumir otros cargos Y dejamos, pues, ese papel Sin embargo, hemos continuado actualizándonos Y actualmente la escuela técnica del ejército Los heredados de la escuela técnica del ejército Están en la capacidad de reparar cualquier vehículo de las Fuerzas Armadas Eso es muy importante, ya que pues los vehículos son especiales equipo pesado Y ellos están capacitados ya para poder brindar cualquier atención mecánica A estos vehículos Y bien, pues, nosotros vamos a una nueva pausa Pero no nos cambie Que queremos que conozca las impresiones De los jóvenes que se capacitan en la escuela técnica del ejército Ellos son los soldados Los soldados hondureños que vienen de tierra adentro Y es lo que nosotros estamos manifestando el día de hoy En este programa, oportunidades Exactamente la oportunidad que recibe la juventud de nuestro país Ya regresamos Conoce todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras Búscanos a través de nuestras redes sociales como Canal Fuerzas Armadas TV en Facebook Arroba Fuerzas Armadas TV en Instagram Por nuestras siglas Fuerzas Armadas TV en Twitter Y en YouTube en nuestro canal Fuerzas Armadas TV Honduras Además, visítanos en nuestra página web www.fuerzasarmadas.mil.hn Nuestra misión es mantenerte informado No abandonar residuos que puedan Provocar un incendio En un espacio natural siempre es bueno Seguir unos consejos para ser más psicológicos Y aún más para evitar un incendio forestal Abandonar residuos como botellas y objetos Papeles u otro material combustible Que puedan acabar en tragedia Especialmente peligroso es fumar En un bosque o en sus alrededores No se deben arrojar colillas o cerillas Ni siquiera en la carretera Por la ventana de un automóvil Porque el viento puede transportarlas y activarlas Lo mejor es no fumar Pero si se puede evitar Usar un recipiente para las cenizas Apagar bien la colilla y recogerla Recuerda, sin fuego no hay incendios Hola, ¿qué tal? Les saluda Kate de Uceda Le invito para que vea los lunes y viernes Foro Militar La actualidad en voz de los protagonistas De 8 a 9 de la mañana Recuerde, aquí por Fuerzas Armadas TV Capacidad, igualdad, competencia, profesionalismo Desempeño y dedicación en el cumplimiento de las misiones Es lo que caracteriza a las mujeres militares en nuestras Fuerzas Armadas Gracias por continuar en su programa Oportunidades Y ya pues vamos a prácticamente despedir al Coronel Castro Agradecemos que nos haya abierto las puertas el día de hoy De la Escuela Técnica del Ejército Gran labor la que están desarrollando Un gran papel Y sabemos que es un legado que va a dejar el Coronel Castro Aquí dentro de esta institución Sí, de una hora pues para despedirme pues agradecerle El haberse tomado la molestia de venir a visitarnos aquí a la Escuela Técnica del Ejército El hogar del soldado logístico Donde se capacita en todas las áreas técnicas y logísticas del Ejército Y como les decimos a todos los soldados egresados de la Escuela Técnica del Ejército La Escuela Técnica del Ejército es y será siempre su casa Y también es nuestra casa porque nos abrieron las puertas el día de hoy Para conocer pues los talleres donde aquí se imparte el pan de saber Para estos muchachos Quiero que a continuación conozcan estos jóvenes Que en su mayoría vienen de lugares muy remotos del país De unidades también muy remotas Donde ellos fueron seleccionados para poder ser capacitados Aquí en la Escuela Técnica del Ejército Ellos se sienten realmente privilegiados Conozcámoslos a continuación Soy el soldado de Infantería, el de Romar García Vengo del 17 Batallón de Infantería Primeramente hoy la oportunidad Gracias a Dios por la oportunidad que me da de venir a este taller A la instalación de la Escuela Técnica A darme la oportunidad de especializarme en lo que es el área de soldadura Donde está diseñado el curso prácticamente cuatro meses Está diseñado en cuatro fases Donde nos enseña bastantes tareas Donde podemos ver hasta una de las varias tareas que desempeñamos nosotros Que nuestros instructores nos enseñan Y gracias a ellos hemos aprendido bastante Ya pasamos todo lo que son las tareas Ahorita ya tenemos un proyecto que es de los portones Donde nosotros desempeñamos lo que es nuestra práctica profesional Y siempre agradecido con Dios por la oportunidad que me permite Ya que de nuestras unidades soy el único que ando en lo que es el área de soldadura A Dios doy las gracias primeramente Gracias a ellos también por el apoyo que me dan Mi pensamiento es siempre he anhelado a tener un taller Gracias a Dios mi hermano también se vino a especializar aquí por cuatro meses Y es la idea que tenemos de tener un taller entre los dos Y ir aspirando cada día más Cada día salir adelante con el apoyo que nos demos entre los dos Y gracias a Dios la oportunidad que nos dio Soy el soldado de infantería Ericko del Álvarez Enhorabona vengo del 14 batallón de infantería Originario de Santa Bárbara Me siento orgulloso de venir aquí a la escuela técnica del ejército A especializarme cuatro meses Aprender muchas cosas que jamás había aprendido Como podemos observar Tenemos, hemos hecho portones, puertas Hemos arreglado materiales así como de carros, asientos Hemos hecho varios asientos Mi intención es al irme de aquí para la unidad Seguir en práctica, poniendo en práctica Y ojalá Dios nos dé la oportunidad de seguir siempre adelante Y gracias a los directores del 14 batallón Que tuvieron la confianza en mí Para poderme mandar aquí a la escuela técnica a especializarme Mi nombre es Johnny Noel Paz Paz Vengo del tercer batallón de infantería Naco Cortés Soy originario de San Luis Santa Bárbara Calpule, San Luis Pues estamos muy agradecidos aquí con Con nuestras unidades por verlos Apoyados y mandarlos a sacar este curso Porque es un curso muy importante para nuestras vidas Y hemos aprendido cada día que vamos pasando Hemos aprendido más y más De nuestro curso Y estamos echándole ganas trabajando Para aprender más cada día que pasa ¿Me entiendes? Pues como pueden ver Todo el trabajo lo hacemos nosotros Ya hemos aprendido algo Un poquito Pueden ver los compañeros trabajando Puliendo, pintando, soldando Todo un poquito hacemos todos los días Y pues nuestro curso dura siete meses Apenas llevamos cuatro meses ahorita Nos faltan tres meses todavía por aprender Y doy gracias a Dios Porque cada día es una oportunidad más para nosotros Muchas gracias Mi nombre es Lesbín Otoniel Vázquez Calix Soy soldado pertenecente al primer batallón de ingenieros de Ciudatepeque Soy originario de Jesús de Otor en Tibuca Estamos aquí en el curso de Enderezado y Pintado Bueno, para mí es un orgullo, un honor Una oportunidad que se me ha dado para seguir abriendo puertas en la vida Y seguir aprendiendo un oficio más Que para mí, bueno, es un honor aprender cada día más Que sé que el día de mañana me va a servir Estamos aquí, hemos aprendido muchas cosas nuevas Estamos trabajando con vehículos Trabajando con materiales, con pintura y todo eso Bueno, ya llevamos tres meses aquí Son siete meses los que vamos a estar en este curso Y ya vamos aprendiendo bastante Y todavía falta una parte del curso Pero siento que hemos aprendido bastante Y vamos a seguir aprendiendo más Bueno, aquí ya vemos Somos 21 en el curso de diferentes unidades De diferentes batallones Y yo soy el único que ando del primer batallón de ingenieros El arma de ingeniería Y bueno, seguimos aquí Vamos a estar todos estos siete meses Aún hay otro curso nuevo que viene empezando Pero nosotros ya vamos más avanzados Trabajando en esto Haciendo, bueno, reparando todos los carros Enderezándolos, pintándolos Trabajamos con soldadura Y con pinturas Con todo tipo de material que se necesita Para trabajar con lo que es enderezado y pintado Con los autos Muchas gracias Mi nombre es Darwin Neptalico Peruicho Pues yo vengo de la Mosquitia Del quinto batallón de infantería Lo cual estoy aquí Sacando el curso de mecánica automotriz Y estoy muy satisfecho de estar aquí Porque es una gran oportunidad Donde aprendemos lo básico De lo que es el manejo De lo que es los vehículos De arreglar, de darle mantenimiento y todo Y pues también muchas gracias a mis instructores Porque ellos son los que nos enseñan Y nos comparten el pan del saber Lo cual vamos a ir a nuestros batallones A practicar, ¿verdad? Porque aquí casi el tiempo no nos da para practicar Porque es muy poco tiempo Pero el conocimiento que llevamos Gracias a eso Vamos a ir al batallón a practicar Y si un día, pues Dios lo quiera Si salimos de nuestra institución Vamos a tratar de salir adelante Poner un taller Y poner en práctica siempre Los conocimientos que hemos recibido aquí En esta institución tan privilegiada Que nos da la oportunidad Mi nombre es soldado de infantería Anderson Esteban Martínez Romero Perteneciente a la unidad humanitaria de rescate Ubicada aquí en la ciudad de Tegucigalpa Nuestra capital de nuestro país Bueno, soy originario de los llanos del tablón Daniel Paraíso Y es para mí un privilegio Poder estar aquí Gracias a Dios Gracias a mi institución Y a las Fuerzas Armadas Que me ha permitido la oportunidad De venir a especializarme Aquí en la Escuela Técnica del Ejército En el área que es respectiva A la mecánica automotriz Bueno, primeramente Estoy agradecido con Dios Con mi institución Con mi madre Que siempre me ha apoyado Y con el instructor Que nos ha estado enseñando Distintas áreas En la rama de la mecánica Como ser Mantenimiento de motores De dirección De suspensión Y alineamiento De los mismos Entonces es un privilegio Para mí poder estar aquí Expresando lo que he aprendido Gracias a Dios Y a mi instructor Entonces Primeramente yo voy a poner En desempeño Ya cuando haya salido De aquí Egresado de las Fuerzas Armadas En nombre de Dios Así va a ser Muchas gracias Y bien Pudimos conocer La Escuela Técnica del Ejército Todas las oportunidades Que brinda Este centro De formación Así que pues Nosotros esperamos Que les haya gustado Su programa Oportunidades En una edición especial Desde las instalaciones De la Escuela Técnica del Ejército Los invitamos Para que continúen Con la programación De Fuerzas Armadas TV Hasta pronto ¡Gracias!